Por otra parte, moradores de Tabararribe están felices porque por fin, después de 25 años de espera, el presidente Medina, en su visita sorpresa del pasado fin de semana, ordenó la construcción de un puente para este municipio, ya que por la falta de esta obra, en tiempos de lluvia, quedan atrapados. Marcos Lorenzo con los detalles. Me voy a comprometer con lo que se pueda. No pueden pedirme que haga todas estas cosas que están aquí porque es imposible. Si le digo que lo voy a hacer, le voy a quedar mal. Y yo no quiero quedar mal. En su alocución, el presidente Medina alegró a la gente de Tabararribe, diciéndoles, a este municipio le irá bien, Gonzalo le hará su puente. Tabararribe tenía alrededor de 25 años, pidiendo, reclamando lo que es la construcción de un puente, que cada vez que Río baja su caldón de agua, nos divide, no podemos salir hacia la provincia. Se nos han muerto varias personas en trancuso por no poder cruzar el río. Pienso que ya que el presidente intruyó antes que termine el año. El alcalde de este municipio manifestó que si se da fiel cumplimiento a lo prometido, no cabe duda de que arrancará el desarrollo de Tabararribe. Consideramos que la visita sorpresa del presidente ha sido buena, ya que aprobó un estadio tanto para Tabararribe como para los toros, que estamos hablando de dos estadios. Además de que aprobó dos minibuses también para la comunidad y las demás cosas que él prometió que iba a realizar en favor de las mujeres y de los tabaqueros. Entiendo que sería un gran logro para este municipio. Se autorizó además la reparación del tramo carretero entre Tabararribe y Zajanoa, lo que provocó tanta emoción al diputado Luis Vargas, que repitió su frase favorita, Danilo nuevamente. Y la carretera que va hacia Biafara, a mi ama Gómez. O sea, yo creo que el presidente se la votó aquí en este municipio, que lo estaba esperando de hace mucho. Creo que estamos frente a una persona humana que se merece tener cuatro años más para el bienestar de este país. Desde la provincia de Azua, para CDN, Marcos Lorenzo.